Pero también me encantan las fiestas, me encanta el merengue, me encanta todo lo que tenga que ver con nosotros. Y es por ello que la invitada que tenemos a continuación tiene una invitación, malga la redundancia, para todos ustedes si les gusta el merengue, si les gusta conocer parte de nuestra cultura y es por eso que está con nosotros Audrey Ramón. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Ya le dejé de nosotros! ¡Claro que sí! Esta es mi casa, lo fue desde hace muchísimo tiempo. Súper encantada, Daniris, de estar aquí y compartir contigo y con todo el público de las tardes del 25. Nosotros más que encantado porque tú nos traes fiesta, nos traes merengue y nos traes muchos artistas que son parte ya culturalmente hablando del merengue. Así que hablemos un poco de este gran concierto que se llevará a cabo en Jarabacoa. En Jarabacoa, sí. Te cuento que este próximo, el próximo no, el domingo 28 de agosto, el último domingo del mes, estará en Jarabacoa, en el Parque de la Confluencia, más de 15 estrellas, o sea, los ídolos del merengue dominicano. ¡Qué guayá! Están presentando, claro que sí, en un mismo día, en un mismo escenario, los 16 ídolos, las 16 estrellas del merengue, a partir de las 11 de la mañana. Las puertas estarán abiertas en el Parque de la Confluencia desde las 10 de la mañana para que disfruten de más de 10 horas de música, corridas en el Parque de la Confluencia. Pero qué bueno que se lleve a cabo en este parque porque también es un atractivo para todos los familiares, o sea, si ustedes quieren ir en familia, pueden disfrutar un domingo, pueden estar al aire libre, ahí tenemos también el río y todas las actividades que puedan tener en familia, así que la oportunidad será ya este 28 de agosto para que ustedes puedan disfrutar de toda esta actividad. ¿Los boletos ya están a la venta? Así es, están a la venta en CNN, en Boletos Express, en WEPA Tickets, en Todo Tickets, en Plaza Lama y también en todos los negocios de Jarabacoa. Si usted va hacia Jarabacoa, se puede parar en cualquier negocio y allá las boletas de este gran evento estarán disponibles a la venta y súper barata. General, 600 pesos, VIP, 5 mil pesos, con la finalidad de que toda la familia vaya a disfrutar desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Este es el super, ultra, mega, merengazo 2022 con todas las estrellas del merengue dominicano. Pero hay una pregunta muy importante. Si yo voy con mis niños, bueno, yo no tengo, pero aquel familiar que vaya con mis hijos, que quiera, pues, esté desde tempranas horas, ¿habrá ventas de comida o cómo va a funcionar esta actividad en esa parte? Por supuesto que sí. De hecho, hay más de 500 personas a cargo de la seguridad, logística, todo lo que tiene que ver también con comida, suministros para los invitados y mucho más con la finalidad de que el público llegue, ahí puede encontrarlo todo y enfocarse exclusivamente en pasarla bien. Bueno, ya no hay excusa para que usted este domingo 28 pueda disfrutar con todos sus familiares en el Parque de la Confluencia para que pueda ir y disfrutar de estas grandes estrellas. Gracias a Adri Ramón, pero no te me vas. Claro que no, yo me quedo aquí. Ya después de las informaciones, después de lo formal, vamos a jugar contigo. ¿Qué? Porque ya que tú estás aquí hay que disfrutarte, hay que aprovecharte. Bueno, pues vamos. Oh, yo siempre estoy, yo nací preparada. ¿Te gustan los teletros a ti, Adri? A veces. Me encanta, porque ellas están así, tan así. Bueno, pues, tú tienes que responderme estas preguntas súper rápido. Ay, Dios mío. Ok, y dice así. Dice, musiquita para que ella se active, para que ella sienta que estamos jugando. Claro, por favor, ayúdenme ahí. ¿Miel o chocolate derretido? Chocolate derretido. ¿Dónde te lo pondrías para que te lo quiten? En la boca. Ay, Dios mío. ¿Qué hiciste ayer a las 11 de la noche? Trabajando. Temblaste. Estaba trabajando. Temblaste. Esperemos que sí. Bueno, nadie sabe que ella está trabajando, pero bueno. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Creo que sería un ave, porque yo soy muy libre. Ok. Si tuvieras una... No, vamos a pasar esa. ¿Tú fumas? Nicotina. Ok. ¿Qué tocas cuando estás en la cama? Que qué toco. Ajá. La almohada. Ay, no, porque tú eres muy aburrida. ¿Arriba o abajo? Arriba. Ok, ¿dentro o afuera? Depende. ¿De día, de noche, en la tarde, en la madrugada? En la mañana. Muy rico, muy sabroso. ¿En el baño, en la cocina, en la habitación, en la lotería, en tu casa, en el parqueo? No tengo límites. O sea, yo soy muy mente abierta, claro que sí. ¿Por qué limitarse? O sea... Si tú termina de dar los números y la loto se da la oportunidad, ¿también? Sí, pero no es mi trabajo, porque ahorita me están viendo. Hay que estar atenta, esta muchachita. No, 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 menos ahí. Dime tres cosas, ¿para qué se utiliza un preservativo? Un preservativo, bueno, yo hice una actividad una vez donde lo llenamos de agua para mostrar las diferentes funcionalidades que tiene y, por supuesto, para prevenir bebés. Bueno, sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál fue el último pensamiento que tuviste ayer antes de dormir? ¿En qué pensaste? Ay, que me tenía que levantar a las cinco de la mañana. Qué fuerte. ¿Cómo gritas? Y tienes que hacerlo literalmente. ¿Cómo gritas cuando te gusta algo? Así, así. ¿Cuándo te gusta algo? Muy yo. ¿Qué tiempo te tomas para bañarte, normalmente? Rapidísimo. Sí, tú pones una canción y ya te quedas bien, ¿ya tú saliste? Sí, dos canciones, cinco minutos. ¿Bebida alcohólica preferida? El vino. Ay, qué fina. ¿Qué fue lo último que otra persona entró en tu boca? Un bolón. Lo pensaste, bueno, no voy a preguntar qué voló, ni qué marca, ni nada. Pero gracias, Adri, por compartir con nosotros y también por esta actividad. Los boletos, vamos a reiterar los puntos de ventas. Así es, en CNN, en Boletos Express, en WebA Tickets, en Plaza Lama, Jumbo y todos los negocios de Jarabacoa. Ahí están en venta las boletas para que usted vaya este 28 de agosto a disfrutar del Super Ultra Mega Merengazo 2022. Que así sea, nosotros continuamos con mucho más, usted no le cambie.